En un ratito ya empieza el evento, vamos a recordar un poquito las reglas, empieza Marita ahora a las 10, en un ratito, esto lo hace en Bolsar de la Apache, así que de que aún no está, aproveche y súbase. El evento consiste en que a media hora los profesores van a estar mostrando sus plantas. Bueno, si duran menos, corta antes, y el otro arranca exactamente a la hora que estaba articulado, o sea, aguanta eso. Regla para los que vamos a disfrutar del evento, recuerden evitar comentarios que nos sumen, que nos aporten, pónganse a pensar que los expositores trabajan de eso, así que evalúen cualquier comentario que no sea grato. Yo voy a estar cortando cabeza a que Cesar P. expulsión directa, esperanos de que llegar a eso, es un evento que tenemos que disfrutar. Piense que es la posibilidad que tienen de que cualquier parte del país puedan llegar a entrar a la casa de esta gente que se copa y mostrar un poco de qué se trata, lo que hace. Y después, nada, quiero que lo disfruten. La verdad que costó mucho, quiero volver a agradecer a todos los expositores por la verdad, una respuesta estupenda de parte de ellos. Y bueno, ojalá sea exitoso. Va a ser la primera vez, seguramente va a haber cosas que quizás se podrían haber hecho distintas, o mejor, algunas cosas se criticaban con respecto a la fecha, 21 de septiembre. Yo no quería ponerme junto a otros eventos que ya tienen la particularidad de ser el trimestre de octubre, entonces la idea era no jorobar. Pero bueno, lo que vamos a aprender este fin de semana es todo lo que pareció piola a la gente. Vamos a hacer después estadísticas, si le caso de repetirlo, vamos a ver qué gustó y qué no gustó. Y caso de hacerlo el año que viene, ya vamos a tener una idea, un formato, piensen que esto es la primera vez que se hace así online. Y con unas presencias tan importantes, la verdad que van a estar la mayoría de los equipos que saben mucho de que se hay acá. A la mayoría tuve la suerte de conocerlos, de trabajar con ellos. Así que bueno, les deseo a todos, a todos que tengan una gran jornada. Les deseo a los que van a disfrutarlo, que efectivamente lo disfruten, que puedan aprovechar y ver los contenidos de material. Y vuelvo a solicitar a todos, por favor, yo voy a estar todo el día atento a que nadie haga ningún comentario que sea no agradable, no grato, desubicado. Que no pa' que le ven, pues. No quiero que quede eso. Yo lo que quiero que quede es que Argentina tiene buenos profes, hay buen material y nos tenemos que poner en marcha. Yo creo que ahí está, ahí está un poco la cuestión. Así que, bueno, bienvenidos. Hagan un ratito nomás, arrancan Marita Gruchaga. Y después, bueno, ya el cronograma está en el evento propio. Y mañana a las 14 horas, los profesores que están interesados van a subir alguna demostración en algo en particular. Les mando un abrazo y disfruten mucho del evento. Saludos. Gonzaga de la Pacha. Buenos días. Nos encontramos a punto de iniciar la primera exposición federal y online. Lo primero que voy a hacer es agradecerle a Nicolás de Idea, que espero sea el primer paso hacia muchas exposiciones más y hacia formar una hermandad en el Gonzalo. También debo agradecerle que me haya elegido a mí para ser la persona que abra este evento. Lo que me llama la atención es que no haya más mujeres que sigo siendo la única mujer que se dedica profesionalmente al arte del Gonzalo. Espero que con el empoderamiento de la mujer se animen y haya muchas chicas más. Bueno, perdón por considerarme una chica, pero siempre uno tiene un niño en un rincón del corazón. Las plantas que elegí para exponer hoy tienen alguna relación sentimental conmigo. Bueno, vamos a empezar por este urnus para mi flora, que es la gran importancia en mi vida como Gonzalista, porque lo hice en un workshop en Fort Lauderdale, en un momento en el que conocí a John Laca, a Solita, a Chey Roset, a Benocchi. Y además tiene la ventaja, para mi gusto personal, que al ser una planta caduca durante el invierno, tiene la apariencia de estar dormida o quizá muerta. Y al llegar la primavera, los brotes comienzan a hincharse, reverdece y nos brinda un empléndido follaje. Vamos a seguir ahora con este Buxus empervire, es una planta por la cual también tengo un especial cariño, porque es producto del trabajo de Carlos Tramullas. La mayoría sabe quién es Carlos, un bonsaísta brasilero, que en la actualidad tiene un magnífico bribeo de bonsai. Y esta planta me recuerda, no solo la amistad con Carlos, sino la relación familiar que se formó con él. Conocemos ambas familias y tenemos un gran cariño. Vamos a seguir con mi pino negro. Este pino negro me acompaña, mi visión, hubiera elegido una rama más corta, más gruesa, y además no hubiera eliminado una segunda rama que había a esta altura. En la actualidad, esta rama me hubiera gustado tenerla para hacer un segundo tronco que encajara en esta zona del bonsai. Espero que este pino siga acompañándome, o yo siga acompañando el pino unos años más. Llegamos a este bosquecito de Bupsus Microfila. Amo profundamente este bosquecito, porque es una planta de hoja muy pequeñita, muy compacta, tiene un defecto, un lentísimo crecimiento. El primer bonsai, o quizá uno de los únicos que vi de Bupsus Microfila, lo vi en el Monasterio del Espíritu Santo en Atlanta, de los monjes platenses. Compré uno en Oregon, me lo mandaron a Miami, de Miami, en una palija vino hasta acá. Y los arbolitos que conforman este bosque, son el producto de los esquejes que obtuve mediante poda de Bupsus Microfila. Es una planta que amo profundamente, y ustedes pueden ver lo compacto que es el follaje. Tiene en este momento algunas hojas rojas, producto del invierno, que fue un invierno muy frío y muy duro. En el país no solo para las plantas, sino para todo. Llegamos al podocarpus, al pino del cerro. La primera vez que vi un podocarpus que me interesó como planta, fue también hace más de 35 años, en Porto Alegre. Lo vi armado como un árbol de Navidad. Y volviendo desde Florianópolis, al pasar por Gramado, era como que me llamaba, desde la vereda, un plantín de podocarpus. Levanté el plantín de podocarpus, lo acondicioné de tal manera como para que llegara al país indemno, por lo menos vivo. Era un palito, muy chiquito, muy finito, este alto que me ha acordado demasiado, pero con el correr de los años, la corteza muestra los signos de los tiempos que han pasado. Acabamos de ver a Marita, la verdad que gracias Marita, es un honor que abras este evento, hermosas plantas. Y ahora a 10 y media, está Damián Carlin, así que Dami, prepárate, acuérdense de ponerse el un mute, y bueno, recuerden que si dura menos, dura menos, no pasa nada. Bueno, yo acá sigo vigilando todo, que todo va a andar bien. Éxitos, y bueno, adelante, nos vemos ahora a 10 y media con Damián. Saludos. Bueno, ya estamos bien. Bueno, bienvenido a la escuela Araki Bonsai Gakó, es una escuela que se dedica a eso, al Araki, que es el árbol recién sacado para bonsai, más conocido como Yamadori. Como acá en Rosario no tenemos Yamadori, no tenemos montaña, porque Yamadori viene de dos palabras japonesas. Una llama, que es monte, como el Fujiyama, y la otra es de Torimás, de sacar, sacar de la montaña, o sacar del monte. Como acá en Rosario no tenemos montaña, entonces nosotros nos dedicamos a lo que se llama Yamadori Urbano, donde estamos atentos a las detracciones de la municipalidad, estamos atentos a las obras en construcción, que están por sacar árboles que indefectiblemente lo tiran, y nosotros lo aprovechamos para hacer bonsai. También nos dedicamos a lo que se llama Yamadori Chitaté, que es el árbol comprado en vivero, y ahí se transforma en bonsai. Recién ahora estamos incurriendo en un poco de millo, que es la semilla, por algunas especies que no podemos sacar de Yamadori, como el pino negro, como algunas otras variedades que estamos tratando de conseguir para agrandar nuestra colección. Bueno, la escuela se dedica a eso, y ahora vamos a hacer un poquito la presentación de los árboles. Muchos de los árboles que presentamos hoy son Yamadori y Yamadori Chitaté, vamos a ir presentando. Bueno, hace muchos años yo hacía jardinería, y a veces me tocaba sacar algunos árboles porque tenía que hacer un camino o algo así. Entonces, este Buxu justo estaba en el camino, hace mucho tiempo, y este comenzó a hacer bonsai en un Matsuri hace mucho tiempo, uno de los primeros Matsuris que se hizo. Y bueno, como el árbol en sí, tiene un aspecto muy lindo, un hermoso nebari, y cuando uno empieza a hacer un planifolio, siempre quedan unos palitos y nada más. Si alguien tiene alguna foto de aquel Matsuri, va a ver que era un múltiple tronco antes, elegí un tronco y de ahí empecé a construir el árbol. Es uno de los árboles más viejos que tengo. En el sentido que, aunque hace muchos años que estoy haciendo bonsai, más de 40, yo me fui del país y estuve en Italia, en Estados Unidos, y bueno, volví recién en el 97, acá en Argentina, así que todo lo que tengo es de esa época, con un bagaje de conocimiento del exterior muy importante, porque me abrió los ojos el verbo tras cosas, ¿no? Bueno, este es un arbayán que lo va a explicar el dueño, pero vamos a seguir con el... Este es un Acer, este es de acodo aéreo, de hecho, y tiene una técnica para hacerle engrosar el nebari. Está en una... en un estadio bastante lindo. Como decía Marita antes, lo que tiene de lindo los planifolios, o de hojas caducas mejor, es que tienen todo un color al principio, por ejemplo, esta agotación media rosa, media verde claro, después queda verde el árbol, y en otoño un rojo espectacular. Entonces, a mí me gustan mucho los planifolios, porque tienen ese cambio. Las coníferas, primero que no las podemos conseguir en llamador y acá, únicamente que asaltemos un parque, pero si no, este, es muy difícil. Tengo un amigo que es jardinero, y a veces me dice, he sacado un par de grandes, pero porque él las tenía que sacar de los parques, de unas casas. Así que, pero es muy difícil, como en Europa, que van a la montaña y sacan, este, pino silvestre, que es una maravilla, con esas torsiones y todo. Acá tenemos otras oportunidades, de ir a Córdoba, a San Luis, a Mendoza, y buscar distintas variedades autóctonas, que también nos sirven como González. Bien, entonces, este es el palmatum. Mariano está trabajando, pero este es un olmo chino, de Mariano, hace más o menos unos 4 o 5 años, compró unos chiquititos de bu, y de ahí lo empezamos a trabajar. El cultivo de Mariano es espectacular, y como vemos, recién está empezando a brotar, pero es un árbol que tiene una estructura espectacular esta. Mariano trabaja muy bien con los fertilizantes, y también con el diseño. Bien, y acá tenemos, acá tenemos a, un, sonare, o un, un hiperprocumben, de Alejandro. Alejandro es un poco artístico, ya vamos a presentar uno, otro más de él, esta tarde, y está sobre una, una madera, y el, el, el procumben es uno de los, primeros árboles que yo, como, profesor hago, trabajar a los alumnos, porque le da, eh, una satisfacción casi inmediata, ¿no? Es, es un árbol muy noble, sí, lo trabajamos correctamente, y, como ve, ahora está brotando todo, estamos en una época de brotación, no, no es una época, en que el árbol está completo, pero bueno, acá está el árbol de Alejandro, que es muy bonito también, y bueno, construimos todo esto, para poder presentarlo, bueno, ahora yo voy a tener el, el teléfono, y lo va a explicar, el, a ese, el dueño, presentarte, bueno, muy, muy buenos días, en primer lugar, quiero agradecer la generosidad de Damián, de poder estar aprovechando esta oportunidad, presentando, este precioso ejemplar de Arrayán, también hace muchos años, que, que me apasionó, el cultivo del bonsai, y hace unos 20 años, nos conocimos con Damián, y bueno, he aprendido mucho de él, y seguimos aprendiendo cada día, y agradezco realmente, todo lo que él ha aportado, a lo que podemos nosotros cultivar, este ejemplar, un ejemplar de Arrayán, de la zona del sur, de la Patagonia, argentina, chilena, es, no es un árbol, como se cree, que está en extinción, en realidad, la especie es saludable, no se encuentra mucho, en presencia de bosques, ¿sí? y en el sur, de nuestro país, de la Argentina, tenemos un hermoso, un hermoso bosque, de Arrayán, siempre quise tenerlo, quienes somos de aquí, de este lugar, de estos pagos, siempre han querido, me encantaría tener un Arrayán, o un bosque de Arrayán, y mucho hemos perdido, muchas de estas especies, de estos ejemplares, en el intento, ¿sí? Siempre de cultivo, porque no se puede sacar allí, de Yamadori, así que este tiene, lo adquirí en un vivero, de un cultivo, ya se estaba perdiendo, realmente, se estaba casi muriendo, con Damián, lo pudimos rescatar, recuperar, y se está en trabajo, ustedes se dan cuenta, que está en pleno, en pleno trabajo, y así que, realmente, es un ejemplar, que creemos que, que va a dar mucho que hablar, así que estamos muy agradecidos, mucha dedicación, mucho cuidado, y mucha atención, en esta zona, que es una zona más cálida, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde vivimos, es más cálida, así que tenemos que tener, mayor especial cuidado, bueno, lo dejo, el sensei Damián, y continúe, ahora voy a hacer un paneo, de la muestra, para que puedan, ahí está la propaganda de la escuela, ahí estamos, bueno, vamos a terminar, bueno, este, por hoy, termina, por esta mañana, terminamos, a la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a presentar, otras variedades, y demás alumnos también, les agradezco, primeramente a Nicolás, por su iniciativa, de hacer esto, y después a todos los que, los que participan, vamos a ver si hacemos más fuerte, del bonsai, en la Argentina, gracias a todos. Gardini, bárbaro, fijate que salió torcido, pero no pasa nada, el celular, se arregla, y vale, vale, está buenísimo, fijate a la tarde, de ver la posibilidad, o de, lo grabás, así, o así, y listo, pero yo, viendo de mi celular, lo giraba el chavo, gracias a la gente, que está acompañando el proyecto, que está poniendo me gusta, ayúbelo, no es fácil, estar acá parado, es complicado, ahora en un ratito, tenemos a, Ale Fernández, Alejandro Fernández, este, va todo muy bien, nos tocó, un día de primavera, hermoso, siempre acostumbramos, que a veces, medio que dicen, que la primavera llueve, así que el gordo va a estar a nuestro lado, y bueno, a seguir disfrutando del evento, este, nada, lo que necesiten, los que están exponiendo, se comunican conmigo, y, los demás, vayan, vayan viendo, que están los videos, van clavándose, los pueden volver a ver, a disfrutar, lo que sea, siempre con respeto, siempre con buena onda, como venimos hasta acá, y ya saben, nada, que terminan antes, yo aprovecho, y ya presento, agradezco que, en este caso a Damián, y presento a Ale, y, bueno, nada, en el caso de que, corte 10 y media, vendré cuando arranca el otro, y agradeceré a los dos anteriores, ¿sí? va todo perfecto, gracias nuevamente, es un gusto, che, saludos. Hola, buen día, estamos transmitiendo en vivo, acá en Escuela Cultura Bonsai, en el parque, en un día maravilloso, feliz día de la primavera a todos, realmente nos tocó un día, muy, muy lindo, para poder, desarrollar, este, nuestra muestra. Un agradecimiento a Nicolás Dalton, por la, la buena predisposición, en organizar, este, este evento, que, realmente, no es fácil, así que, gracias Nico, y, quería saludar a todos los, colegas, amigos, gonzayistas, que, estamos participando de este evento, todo suma, realmente, es, muy importante, entre todos, sumemos, al Gonzay Argentino, también, agradecer, Sergui, este, hoy, no estamos con clase, por el evento, pero, alumnos, están mirando, nos están siguiendo, así que, saludos a todos, nos vemos pronto, y, bueno, mi, mi, muestra, o mi, idea, de, lo que, quiero, mostrar, es, un poco, las, plantas autóctonas, si bien, en Argentina, tenemos, muchísimas, plantas autóctonas, que tenemos, que cultivar, y darle, importancia, ya que, son muy buenas, para bonsai, mi idea, siempre, todo lo que voy a decir, es mi idea, y mi, mi visión, es lo que considero, como más, ideal, es, cultivar las plantas, como dije, autóctonas, y sobre todo, las regionales, cada provincia, o cada región, tiene sus plantas, y, me parece, bastante, loable, dedicarnos, a cultivar, las plantas, que tenemos a mano, que, pero no, no solo por una cuestión, de facilidad, de cercanía, sino, este, también, por una cuestión, de clima, de geografía, las plantas, trabajan mucho mejor, si están en un clima, favorable, obviamente, sin desmerecer, las plantas clásicas, japonesas, que, por supuesto, me saco el sombrero, entre ellas, y, y son maravillosas, y deseables, pero, me parece, que, está bueno, crear una, identidad, de un bonsai, argentino, de un bonsai, autóctono, y desarrollarlo, ya que, todavía, estamos muy, verdes, en eso, bueno, vamos a empezar, voy a empezar, con una serie, de, como decía, de nativas, en este caso, un tala, nombre común, tala, nombre botánico, Celtic tala, este es un llamador, y llamador, es la actividad, o el material, ideal para bonsai, rescatado, o recolectado, de la naturaleza, la mayoría, de las plantas, que yo cultivo, son, de ese origen, por decir, casi todas, así que, este es un tala, de acá, recolectado, de la provincia, de Buenos Aires, tenemos la suerte, de tener, todavía, terrenos, baldíos, muy, este, así, con muchas plantas, mucho material, para, para rescatar, si bien hay que recorrer, y hay que pedir permiso, y hay que hablar con la gente, con los dueños, con los vecinos, este, se puede llegar a recolectar, así que bueno, acá podemos ver, si acercas la cámara, podemos ver, el detalle, de madera seca, típico del Yamadori, hay un caracol, durmiendo acá, se debe haber metido anoche, ya que hay mucho viento, y busca, este, la humedad, estoy en, en una zona, donde los climas, son muy, la diferencia térmica, es muy acentuada, en invierno, verano, y durante el día, también la noche, y el, y el, el día, entonces, las plantas, trabajan, un poco más, con los ritmos, de la naturaleza, yo, al venir a vivir acá, yo vengo de Ramos Mejía, al venir a vivir, más hacia el oeste, yo estoy, en la reja, la zona de la reja, Francisco Álvarez, es un poco más, frío, en invierno, todavía la planta está, con las hojas, recién saliendo, hace dos días, hizo tres grados, acá a la mañana, si bien, bueno, vamos, voy a hablar un poquito, del tala, que es una planta, que a mí me encanta, por la hoja pequeña, que tiene, tiene hoja muy chiquita, de un verde claro, muy uniforme, muy parejo, yo creo que el bonsai, representa un árbol, y el árbol, cuando es verde, cuando sus hojas son verdes, en cuanto a su, generalidad, digamos, globalmente, una obra de bonsai, con todo su verde, su esplendor, donde no hay otros matices de colores, es como más, nos da más la idea de árbol, paisajísticamente, estamos hablando de un árbol, entonces, por eso es importante, el verde, que tipo de verde, que no tenga otros tonos, en la hoja, bueno, es un árbol, es una olmasia, pasamos, no, a ese todavía, es una olmasia, porque el de al lado es un árbol, el tala es una olmasia, donde, tiene todas las características de un almo, y, por lo cual es muy noble, para trasplante, poda y demás, y se comporta, muy, muy, similar, bueno, pasamos a, al de al lado, que es un ombú, es un ombú, que yo quiero mucho, es una de mis primeras, dos o tres plantas que hice, lo hice de semilla, yo conté allá por el 2010, en un evento, que el árbol lo estaba formando, y, y conté un poco, todo el desarrollo, creo que es el único árbol, que tengo en mi colección, hecho de semilla, si bien yo, trato de, de comunicar, que no es lo ideal, hacerlo de semilla, para que logre un gran porte, porque tardaría muchísimos años, y, no lo podríamos ver, como obra de bonsai, si, por ahí, para, este, más, melo, los chiquitos, los bonsai, muy chiquitos, para darle forma, y movimiento, si se puede llegar a trabajar de semilla, entonces, este año, este árbol, estuvo un año, cultivado en un, en una pequeña maceta, después pasó, cuatro años de cultivo en el campo, con lo cual, alcanzó, un gran porte de raíz, obviamente, no, no plantea una semilla, y salió este árbol, la verdad es que, recomiendo, sembrar mucha cantidad, y hacer una selección, es importantísimo, hacer selección de árboles, porque para llegar a una obra de bonsai, yo siempre digo, es como un atleta, no se puede, pedirle a alguien, que salga a correr los domingos, si bien es maravilloso, tener esa voluntad, pedirle que vaya, a los seis meses, a correr a una olimpiada, y no todas las personas, lo podrían hacer, con los árboles, que van a ser destinados a bonsai, pasa lo mismo, recomiendo hacer, una exhaustiva, selección, y luego vendrá, la parte de entrenamiento, entonces, bueno, este árbol, también está brotando, estuvo en invernadero, lo saqué, hace unos días, nada más, de invernadero, y ahora, ya está, a pleno sol, siguiendo su, su desarrollo, y su vida, al aire libre, es un árbol, que tiene, 19 años, es otro autóctono, es nativo, de la provincia, de Buenos Aires, más bien, de la zona norte, importante, y, tiene un poco, yo, me quiero extender un poquito, pero me parece importante, decir que, el ormo, a veces no está, por ahí, bien visto, como bonsai, y demás, como material para bonsai, el lombu, perdón, como material para bonsai, pero es importante destacar, que, lo que hay que ver, de una obra de bonsai, es, la parte paisajística, o visual, nos tiene que dar, la idea, o la imagen, de un árbol, que nos cuenta, una historia, eso es importantísimo, después, a lo mejor, este se comporta, como una planta crasa, en realidad, la categorización, botánica, es un poco, difícil de hacer, porque está, en el medio, de varias, de varios árboles, pero, se comporta, como una hierba gigante, lo que nos importa, como bonsaiista, y como, artistas del bonsai, es, lograr, una imagen de árbol, que nos comunique, algo, que nos comunique, una historia, independientemente, del comportamiento, si es, si es, en este caso, una hierba gigante, no? Bueno, pasamos a otro tala, eh, Celtis tala, nombre botánico, este es un, pequeñín, estilo Hokidachi, de más o menos, unos 19 centímetros, de altura, llamadori, con corteza muy rugosa, por lo cual, debe tener, muchos años, no sé exactamente, cuantos árboles tiene, cuantos años tiene, pero si sé, que, tiene, de trabajo, como bonsai, unos, tres, tres años y medio, pasamos al de al lado, que es otro, Celtis tala, otro tala, este ya no es de buenos aires, es de córdoba, este está, recolectado, de las sierras de córdoba, la corteza, bueno, es muy, muy añosa, hay trabajo, de madera seca, también, y fue recolectado, hace muchos años, en las sierras de córdoba, con su, cusamono, su planta de acento, una, parte nazis, su quinquefolia, también, su brotación, primaveral, fíjate acá, otro trabajo de madera, muy, muy añosa, siempre, en el llamadori, tenemos que rescatar, ese, ese tema, bueno, si alguien, quiere hacerme, alguna pregunta, podemos contestar, en vivo, no hay ningún problema, vamos con el último, acá Miranda, está mostrando, un poquito, el parque, aprovechamos, este día hermoso, el parque, después, la cultura bonsai, y vamos al último, ejemplar, que es, crespón, la gestroemia, indica, si bien, no es autóctona, pero lo quería mostrar, porque también, es un árbol, que yo quiero mucho, y por su gran porte, me da mucha satisfacción, la verdad, que lo disfruto mucho, ahora prontito, seguramente, la semana que viene, va a brotar, porque siempre, pasa así, ¿no? después del evento, a lo mejor, las plantas, reaccionan, tiene una brotación, de una hojita, chiquita, muy, muy linda, porque es un, un rojo, garmellón, oscuro, brillante, muy, muy lindo, este árbol, en particular, tiene una brotación, muy pareja, brota todo, al mismo tiempo, prácticamente, el mismo día, y lo quiero mucho, así que, me da, me da mucho placer, disfrutar, su desarrollo, y, este árbol, también es llamador, y recolectado, de, Chivilcoy, de la casa de Sandra, te mando, saludos Sandra, este, una alumna, y, y fue recolectado, de la casa de ella, este, donde era un árbol, totalmente, salvaje, con soporte normal, así que, bueno, luego de, más o menos, 12 años de trabajo, este, lo hemos llegado, a este tema, las flores rosadas, eh, no sé si se puede, que el nombre botánico, es la gestión de la indica, así que, bueno, mi idea, va a mostrar, también, principalmente, las plantas nativas, y, y, la, la bondad, de cultivar, lo que tenemos, eh, a nuestra disposición, en la zona, y poder, este, alcanzar una identidad, yo hablo de la provincia de Buenos Aires, cada uno, por suerte, este evento es federal, hay participantes, de muchísimos puntos del país, y cada uno, va a poder mostrar, y desarrollar, su propio bonsai, creo que todo eso, va a terminar, y va a concluir, siendo, este, un bonsai, en Argentina, así que, bueno, cualquier pregunta, que quieran hacerme, con todo gusto, la voy a contestar, después, por escrito, y, estoy muy agradecido, muy contento, por este evento, así que, acá, vamos cerrando, desde, Parque Escuela, Cultura Bonsai, mi nombre, Alejandro Fernández, bueno, bueno, felicitaciones, este, Ale, Ale Fernández, la verdad, muy bueno, se te escuchaba muy bien, porque el tema del micrófono, muy peor, el aporte, y el toque del aire libre, le dio, muy buen dinamismo, muy lindo que, lo que te armaste, para que se vea, que te explicaste muy bien, con todo, bárbaro, bueno, seguimos con el evento, ahora viene, este, Domestic Bonsai, con Martín Aloy, y Alejandro Doria, y bueno, llegamos disfrutando, un día de pleno sol, mucho bonsai, y todo el país, abrazo, hola, buen día, soy Martín Aloy, de Domestic Bonsai de Argentina, director de la escuela, de Domestic Bonsai de Argentina, con Alejandro Doria, bueno, estamos acá, en nuestro vivero, hoy es un día muy especial, porque es 21 de septiembre, así que, feliz primavera a todos, estamos con, mucha gente, en el vivero, así que, nos vamos al atrevimiento, de subir, una edición, que hicimos rápido ahora, a la mañana, muy temprano, con los chicos, con, Seba Pereira, y, Carlos Zeta, y Alejandro Doria, así que, van a ver una producción, no como la hubiera, mujer y nosotros, pero bueno, lo mejor que pudimos hacer, también tuvimos que cambiar, en el momento, los árboles, porque, fue una primavera, extraña, donde pensábamos, que iban a, a estar listos, otros ejemplares, que no estuvieron, así que, bueno, también vamos a aprovechar, en un ratito, a subir un video, un video de todo, el jardín nuestro, y de la escuela, que está activa, ahora está la gente, esperando, así que, bueno, nada, quería agradecer, la posibilidad, que Nico Dalton, ha iniciado, esta iniciativa, ¿no? Felicitar a todos los colegas, les será todo muy lindo, y bueno, dejé el trabajo, que subió Pilar Martínez, recién al post, para que puedan ver, los árboles, y bueno, un videito de cada uno, espero que, bueno, vayamos puliéndolo, a futuro, que está muy bueno, así que, muchísimas gracias, saludos y queréis, que no. doblemente de cada uno, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y después sigue Christian Gangaro. Christian Gangaro de La Plata. Así que Christian, a mí me va preparándote. Y bueno, para adelante. Y bueno, esto también está bueno, ¿no? Porque en estas nuevas etapas donde ya la tecnología está, y por más que seas de la vieja escuela, ortodoxo, que no te guste, entender que esto ya funciona así, y que nos estaba faltando quizás esa parte, para que no se ocupen esos espacios, quizás con gente capaz que tiene la mejor, pero capaz le falta esos 30 años que lleva la mayoría de los demostradores que están hoy, 30, 20. Entonces, ese espacio tiene que ser de las escuelas, ese espacio, yo sé que a veces a algunos quizás les cuesta actualizar este nuevo formato que todo es vía internet, pero además de, yo siempre digo lo mismo, además del ahorro de gastos que tiene cada escuela enviando a las plantas y arriesgándose a que una planta se accidente, se jorobe, se rompa, o sea, tenemos la ventaja de que sin que gaste un mango la escuela en el sentido de tener que movilizar y transportar, le damos la posibilidad a un montón de gente que tampoco puede estar yendo de cualquier punta del país viajar y recorrer todas las escuelas. Entonces, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, las escuelas creo que quieran adaptarse también un poco a esta etapa tecnológica, que, por existir, no soy amante de la tecnología, pero creo que las cosas buenas como esto de achicar distancia va, y bueno, creo que está buenísimo, la verdad que sigo muy contento, no paro de agradecer la buena onda de todas las escuelas, y creo que ese es el inicio para armar un bonsai, un bonsai mejor, donde cada uno aporte lo que es fuerte, el otro tome lo que le sirva y arrancar una buena base. Bueno, ya que estamos también, recordarles que después en un rato se va a hacer el break, donde las escuelas ya lo vamos a explicar, donde las escuelas van a poder conquistar todo lo que quieran, y yo también voy a comer algo, voy a aprovechar. Así que bueno, Cristian, en un ratito, ya, la plata presente, con Cristian Cangaro. Abrazo. Hola, ¿cómo les va? Feliz día de la primavera. Mi nombre es Cristian Cangaro, me van a encontrar en las redes sociales como Bonsai Platense, o Estudio Pueblo Bonsai. Le quiero agradecer a Nico, esta iniciativa importante de hacer una exposición virtual y federal, que es lo más importante. Acá, la idea mía, Ale me ganó de mano, la idea mía de hacerlo afuera, yo vivo en el campo, a 30 kilómetros de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Esto es pleno campo, es un pueblito chiquito, en donde todavía acá la primera no llegó. Ven que la exposición mía va a ser solamente coníferas, debido a que todavía acá la chipolial y las caducas han brotado. Hemos tenido heladas hasta ayer, hoy todavía no, porque hubo viento, pero ayer tuvimos una flor de helada, una escarcha importante. Así que, arrancando esta primavera, media fría por aquí, pero bueno, me hizo ver que, para exponer, estaban mejor estas plantas, estaban mejor terminadas, han evolucionado mejor. Todavía a algunas les falta el color más intenso verde, pero bueno, quiere decir que está saliendo un poco del invierno. Y nada, quería, he visto los videos anteriores, la verdad que es fantástico, los felicito a todos. Todos tenemos diferentes situaciones, por los puntos donde vivimos, pero lo importante es mostrar un poco lo que hacemos. En este caso, son coníferas, ahora las vamos a ir una por una, pero son coníferas que están trabajadas todas por mí. Tienen diferentes procesos y están en diferentes pasos de evolución, pero me pareció que estaban interesantes mostrarlas, dado que habían evolucionado ya y respondido a ciertas técnicas, entonces ya estaban maduras como para empezar a mostrarlas. No estaban, por supuesto, nada terminadas, pero sí un poco para mostrarlas. Así que, a mí es cierto que me gusta mucho trabajar coníferas, lo escuchaba Ale y tiene razón, nosotros en Argentina necesitamos hacer bien federal el bonsai y mostrar en todo nuestro largo y ancho del país las mejores especies que tenemos, pero más allá de eso, yo tengo la suerte de aquí en el campo de tener una amplitud térmica muy importante y ciertos grados de humedad en diferentes estaciones, por lo tanto, me facilita el cultivo de coníferas y es por eso que lo hago. Un buen clima más un buen cultivo, eso ayuda mucho a tener unas lindas plantas, pero es verdad lo que se hace, hay que meterle mano también a las plantas nativas nuestras. Acá vamos a mostrar una por una, importante es el árbol, es una conífera, un yunípero chinense, que todavía no es la maceta definitiva, pero no estoy centrado en la maceta, sino que estoy centrado en el cultivo y en darle fuerza a ciertas partes de la planta. Es una planta de vivero, que ha salido una planta común y ha resuelto ser semicascada con el tiempo, producto de que la planta ha buscado por dónde direccionar su fuerza y su vida, así que es una planta a la cual aprecio mucho y está en un estado, este año le he cambiado algo de sustrato, le ha mostrado que se me ha quedado por ahí una parte y otra ha rotado mucho, así que estoy en esto de equilibrar un poco la fuerza del árbol, pero es una muy buena planta, y muy querida por mí. Esta es otra conífera, que todavía tiene un verde diferente al chinense, que no sé bien cuál es la especie de nombre científico, es una conífera que si ustedes ven la evolución, todas estas plantas están en mis redes sociales, están en la evolución de cada una, esta era una planta que tenía dos ramas muy grandes, yo eliminé una y trabajé solamente una, acá si ven, acá está todo compactado, el verde que estaba lejos, y con los años los fui trabajando los pisos. Están en un momento linda de poner, pero le falta mucho refinamiento, mucho de quitar un poco de hojitas que no son necesarias para el diseño, pero están arrancando la primavera, están algunas recién arrancantes. Esta es otra plantita muy linda, chiquitita, esta ha nacido de un plantón chiquitito de Junipero Chinensis, que me gustó su evolución, está madurando, está madurando la parte de las ramas bajas, la copa la tengo, no la puedo girar, pero está también bastante, igual que esta terminada, es una planta relativamente joven como esta, y esta de que están conmigo, es una planta muy linda, me han dado muchas alegrías, y por lo tanto la quise exponer para que la vean y la conozcan. En el caso de este Junipero, que también es un Junipero no verde intenso como los chinensis, es un Junipero que tiene, este sí es viejo, también puede ver la evolución, han sido trabajado por varios, y este es el diseño que he decidido quedarme, porque me pareció que sacábamos más provecho a la planta, es una planta muy vieja, muy grande, que con el tiempo la fui compactando, es una planta muy querida por mí. Esta planta de Junipero arrancó, haciendo una prueba de una técnica, a la cual dio resultado, y esto se trata al Gonzalo, de ir aprendiendo, de ir probando técnicas diferentes, porque cuando más técnicas tengamos, mejores van a ser nuestros diseños. Cuando te quedas solamente con las técnicas básicas, uno por ahí se estanca en diseños muy básicos, pero cuando uno empieza a aprender y aprender otras técnicas, eso aplicado a la planta, es un buen resultado. Y este es un pequeñín Junipero chinense, muy chiquitito, que también en su principio era todo verde, se puede ver la evolución. Y bueno, he decidido solamente con una rama, hacerlo un poco más dramático, un poco más, darle más carácter a la planta, y lo cual se cuenta muy contento. Me ha costado la reducción del cepillón, de las macetas, pero con el tiempo, con los años, lo he podido llevar. Como verán, estas son todas coníferas, tengo las tifoliadas, pero como les decía, no están en el momento justo de exponer. Y bueno, me gustan ciertas formas de cultivar. Para mí el cultivo es el 90% del bonsai, y el resto es diseño, pero lo importante es que las plantas estén salas de cuerpo. Nada, me gusta poder mostrarles esto, me hubiese gustado ir afuera, pero hay mucho viento, afuera está muy ventoso, está imposible, por eso armé medio compacto, y medio provisorio esto, pero ya lo vamos a ir mejorando, con las próximas exposiciones. Bien, por ahora, por ahí me acerco para que las vean, más de cerca, pero bueno, estas son las plantas que quería mostrarles. ¡Gracias! Hablando un poco sobre las macetas, estas plantas, en este caso en particular, este bonsai, se las planté en la maceta más amplia, debido a que quería otro tipo de cultivo, quería darle un poco más fuerza, que me ayude, un poco la planta dando fuerza, a partir de un plan de fertilizado, pero no es la maceta definitiva, al igual que esta, está lo mismo, estoy tratando de adecuar el cepillón, para tener una mejor terminación, en cuanto a la maceta. Como ven en los cinco diferentes, con el tiempo, uno se va adecuando, a cuál es el mejor diseño, la mejor forma de ver el bonsai, como verán, todas las copas no son muy triangulares, tienden a ser triangulares, pero son más, vienen a una terminación más ovalada, debido a que la idea es siempre dar un aspecto de árbol más establecido y más maduro. Algunas plantas están alambradas, algunas no, algunas tienen poco alambre, la idea es que ya están en estas plantas, están en un estado donde solamente se alambra lo necesario, el resto ya está sin nada de alambre, pero todavía falta hacerle un refinamiento, y eso lleva a veces a utilizar un poco de alambre. Todas son plantas establecidas, ya con su cepillón establecido, acá no hay ya planta que tenga raíces raras, ni gruesas, ni nada por el estilo, ya me he llevado tiempo, pero yo prefiero cultivar mucho lo que es su cepillón, porque seguramente la respuesta a todo lo que nos pasa en las partes aéreas del árbol, la respuesta está acá abajo. Por lo tanto, un buen cultivo de raíces hace que uno no tenga ningún problema. Las plantas fuertes, salas, hace que las pestes no las ataquen. Acá tenemos una estación que es el verano, donde es una estación seca y calurosa, y es donde prestamos atención a lo que es el preventivo, para que no nos agarren la araña roja, ninguna peste, pero principalmente acá el clima es bastante bueno para las pestes conocidas para los bonsais. Si tenemos otros problemas, que a veces cuando fertilizamos son los perros, las liebres, los cuises, que nos coman las plantas que tenemos bajas, o en el suelo, pero es otro tipo de problema. No es un problema. Acá sí he tenido que cambiar, y esto es importante, en diferentes épocas del año, con el plan de fertilización, no es siempre el mismo, debido a que hay épocas, en este caso la primavera, acá, ahora, si yo me pongo a fertilizar en pellet, en granitos o en cosas sólidas, los pájaros se me llevarían a todos. Entonces, no hay forma, acá respetamos la naturaleza, y me encantan los pájaros, entonces, me encanta todo, pero en el campo acá tenemos pájaros, liebres, cuises, teros, y acá todo el mundo convive en paz y sanamente. Por lo tanto, he modificado, y la fertilización de primavera es líquida, para no tener ese problema, y les aconsejo a aquellos que tienen problemas, modifiquen ese tipo de trabajo, o de práctica en bonsai, que cuando muchos tienen problemas con ese tipo de fertilizante, de sólido, aprovechen y hagan lo líquido. Entonces, cuando pase la primavera, ya acá no tengo problema, con los pájaros, por lo tanto, lo cambiamos a sólido. Esta planta, como vean, a ver si la pueden ver ahí, se vea atrás, es una planta que va hacia atrás, si viene hacia adelante, la copa está aquí, pero en principio esta copa estaba acá, a ver si se puede ver ahí, miren, mucho de técnica está aplicada al diseño, he aprendido que la técnica es una herramienta para diseñar, no es nada más que eso, cuanto más tengas aprendamos, mejor es más refinado, van a salir los bonsai, pero nada, es cultivo y emprender. A veces, cada uno tiene una tendencia, la mía es una tendencia mucho más redondeada y amplia, con muchos espacios internos, pero bueno, pasa más que nada por la mano, espero que les guste. Gracias. Gracias. Otro tema importante y ya más exclusivo de las coníferas, o casi exclusivo de las coníferas, es el tema de la madera muerta, yo me acostumbré a dosarle, a crearle madera muerta a lo que son coníferas, en particular los yuníferos, es importante, todas tienen madera muerta, en el viaje que hice en junio a Japón y a Corea, recuerdo que algo tajante, tanto en lo de Kimura o en lo de Kobayashi, fue que si no tiene madera muerta no es un bonsai, eso es arrajatable para ellos, para nosotros por ahí no están así, pero para ellos sí, tienen que tener madera muerta, la madera muerta es esencial para ellos y todas tienen, algunos en mi caso particular de esta conífra, tienen madera muerta, pero en su momento en el diseño original me he quedado corto, entonces la madera muerta está por aquí escondida, entonces se me ha ido, pero bueno, acá tiene varias partes de madera muerta, al igual que esta, al igual que esta y el restante. Importante, un tema que fue muy preguntado por mí, muy estudiado, y me he decidido por lo que ven acá, pero creo yo que todo lo que es conífra en bonsai, debe, cuando uno elige un frente, parte de la madera muerta se debe ver, pero también se debe ver el tema de la vena viva, la vena que tiene, que le da vida a los árboles se debe ver, muchos no, hay mucho de madera muerta y la vena viva viene por atrás, pero no me gusta a mí, me gusta más mostrar también parte de la vena viva. Ahora le voy a mostrar un poco de más de cerca, cada una de las plantas. Gracias. Gracias. Esto es un poco lo que le contaba, este árbol está con un sarrama solamente diseñado, a ver si se puede ver bien, para que vean, a ver por aquí, vean, solamente esta rama, la madera muerta sigue por ahí, pero se pierde en el follaje. Esta planta semicascada tiene un defecto que se lo tengo que corregir, pero es que la madera muerta está de costado a la madera viva, por ahí se ve, y por aquí también, pero necesito que achicarle la vena viva de frente, para que se luzca más la madera muerta. En este caso es una madera muerta muy antigua, por acá sigue por acá la madera muerta, y por arriba, lo que quería mostrarles es que el árbol viene por aquí, y la copa está acá. Y nada, quería mostrarles un poco cómo trabajamos acá en el estudio Pueblo Bonsai, es todo paciencia, tiempo, y los resultados vienen solos. Vuelvo a agradecer a Nico, porque es una iniciativa fantástica, me parece una excelente idea, y nada, y nada, nos estamos viendo cuando gusten, aquí en el campo, los espero con mate, torta frita y asado, así que cuando quieran los espero, les mando un fuerte abrazo. Gracias a Cristian, re lindo el aporte, muy bien explicado todo, gracias a vos, gracias a todos nuevamente, la verdad que estoy muy contento, me pega muy bien. Y minutos ya, 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 pues estamos ahí, arranca Sergio Luciani, así que Sergio, todo tuyo, abrazo. Hacer el intercambio, bueno, arrancamos, arrancamos señores, son tan amables, que vamos a compartir, ahora que lo vamos a compartir, porque no seamos muy bien, tanto, tanto tiempo haciendo videos, y la primera vez, y tenemos que hacer una cosa con la otra, ¿contacto? Bueno, señores, bienvenidos, está bueno esto, de ser parte de esta muestra federal, gracias Nico, y sabés que te digo gracias, porque la idea, me encantó, y, viste, se podía. Bueno, yo soy Sergio Luciani, para los que no me conocen, es fácil de descubrirme por el pelo, de un grado particular, y la idea fue, o la idea va a ser, tratar de hacer como un cucurrí, de algunos árboles diferentes, obviamente, como supuso, como cualquier tipo de muestra, aunque sea integrante, y así online, lo que vamos a tratar de hacer, es dar algún tipo de explicación, intenté elegir algunos árboles, con mucha variedad, para que, no solamente sirva, como para demostrar, lo grosso que somos los argentinos, siendo goza, y sino que por otro lado, tratar de dar, incentivar a alguien, para que pueda llegar a ver, algún tipo de especie, que le gusta, o que tiene en su casa, y poder ir a hacer algo. Bueno, empezamos por este, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve. Bueno, esto, esto es un agarró, esta planta, vamos a caer todos los lugares comunes, voy a repetir lo que dicen todos, esta planta se la quiero mucho, porque, esta es una planta que reconectamos, un tiempo atrás, ahora unos, creo que unos 8 o 9 años atrás, justo con Tercio Lichtenegger, con Jeremia Ferrari, y con Paco, Paco Capellades, al estrella Mando Superbeso, el árbol este, no cumple con ninguna norma, en especial, de lo que es la técnica, de la recuperación de árboles, cuando lo recuperamos, solamente se veían algunas ramas, altas, como que ellos, 2 metros, porque estaban en un parranco, y cuando lo sacamos, esto que sacamos, era parte de su raíz pivotante, que no sobrevive, cuando lo sacamos, del lugar donde lo recolectamos, lo llevamos a donde estaba la camioneta, y no entraba, así que lo fuimos cortando, hasta que entró, en la camioneta, y después en la casa de Jeremia Ferrari, con la motosierra, lo prolijamos un poquito, como para que zafre, el árbol estuvo plantado, como un año, hasta que un día, decidió empezar a rotar, yo estaba un poco enojado, porque el árbol no rotaba, así que le puse, como una estructura, hecha de metal, y, pero de metal, de lo que encontré, y le puse, el plástico, que se pone arriba, de las, de las, las ropas, y como no arrancaba, entonces lo desinte todo, de bronca, le dejé solamente un agujero, por donde tiraba los productos, y un día arrancó, lleva ya aproximadamente, unos, cuatro, cinco años, de tratamiento intensivo, obviamente, se le tira bastante particular, es una, es una planta, autóctona, no hay mucha información, de cómo crecen los algarrobos, más que los algarrobos, están en la naturaleza, así que, lo que hice fue, en, en los viajes a, a, a Salta, y forzándolo a mi amigo Cacho Cruz, salir a, a sacar fotos de los árboles, intentar entender, cómo es el patrón de crecimiento del árbol, y cómo se trabaja la madera, cómo lo son, muy trabajando la madera, así que está todo trabajado, más o menos, en ese, en ese estilo, digamos, en el estilo, de poder representar, lo que es el árbol de la naturaleza, obviamente, no tiene hojas, porque todavía no que son, pero, igual me gustaría, me gustaba mostrarlo, esto es un árbol, que nunca fue mostrar en ninguna exhibición, tampoco es que vaya a muchas exhibiciones, tampoco es que te inviten a muchas exhibiciones, pero digamos, este tampoco es un árbol que pudimos, que se ha mostrado, estamos, sigo trabajando en la ramificación, un poco la idea de no mostrarlo, tenía que ver con eso, porque estuviese un poco más lleno, pero como el evento lo vale, y como el federal, para la gente que tiene agarrobos, les recomiendo, prendan fuego a los juníperos, y dejen que sean los agarrobos, que están buenísimos, quiero presentar, el equipo, el equipo, el equipo de armado, el equipo se llama, equipo de armado, y el desarmado en las posiciones, vayan, equipo dinámico, por favor. Estamos haciendo así un poco, algo un poco más dinámico, para poner en la actitud, la planta pesa un montón, y ahora vamos con otro, una otra variedad, esta es una planta dedicada a mis amigos de uruguayos, en particular a los de Agubo, y a mi amigo Tercio, porque esta planta es para vos, Jorge, en esta exposición virtual, quiero mostrarte esta planta que a vos tanto te gusta, porque pertenezco al grupo mundial conocido como la portulacaria, pueden ser bonsai, entonces ponemos una portulacaria, esta portulacaria también tiene su historia, es una planta, ¿cómo vamos a decirlo? ¿un rápido o sí? Muy rápido, muy rápido, vamos un poquito más fácil, esta planta es una planta, también recolectada de un jardín, la otra vez, me estaba hablando, me estaban haciendo una, una entrevista, en un grupo latinoamericano, me preguntaban si mis plantas eran recolectadas, y yo decía, mis plantas básicamente son todas recolectadas, en la ciudad, porque no, bueno, ahora con el nuevo proyecto, la mayoría de las plantas, son plantas sacadas de otros jardines, y ya lo van a notar, esta en particular, es una planta que yo quiero mucho, porque es una planta que trascendió, quiero vivir, las quiero mucho, ¿me las querés? Bueno, pero digamos, esta es una planta que, en particular, a mi me dio muchas satisfacciones, me gusta más verlas sin hojas, obviamente ahora está empezando a brotar, las hojas todavía, con ese colorcito, cuando estamos en el, en el otoño, en el invierno, empezó ahora con un poco de onda, yo le hacemos una defoliada, una dos veces o tres veces en la temporada, esta es una de las tantas plantas, que si pudiese hablar, me culiaría, pero no lo está haciendo, las macetas, las macetas de Caruso, los meses son de Roque, Garay, para esto, Mirta de Gran, y la venda de las farmacias, en el equipo, es una planta, que tiene mucha onda para trabajar, el material es súper bueno para trabajar, es una planta que reacciona muy bien, hay que tener un poco de cuidado, solamente con el tema de, de no excederse, con el tema del agua, es una planta que, que en contra de lo que muchos dicen, si tiene una con textura, muy similar a la madera, obviamente necesita como 100 años, para formarla, tenemos una de allá, que tiene como 120 años, y que como uno puede tocarlo, y se nota que adentro, tiene otro tipo de textura, pero es claro, al no dejar de ser una carasula, se complica con la producción, dedicada a mi amigo Otorcio, que tanto lo quiere, y a mucha gente de Uruguay, que también dice, que esto es una porquería, de muchos mexicanos también, que dicen que no se puede hacer bonsai, la verdad que hacemos bonsai, uno tendría que hacer bonsai, con lo que tiene ganas, y no con el de ti, hay que usar, equipo, por favor, se lo ponga aquí adelante, para que no se vea un poquito, para que no se vea un poquito, con el buen analizado, ahora. Este es el momento interactivo, para que les fijen que estéis bien, muy bien. Bueno, esta es otra planta, que también tiene un momento interesante para mí, creo que mucha gente la conoce, esto es un azar mebundo, yo lo llamo, casi todas mis plantas tienen nombre, esta planta nosotros le pusimos, la bautizamos como la luz de María, porque es en honor a una amiga mía, súper amiga mía, que se murió, y que tenía ciertos, qué sé yo, ciertos, como dicen los pibes, ciertos retines en la luz, esto es un azar mebundo, que fue recolectado, parece un árbol recontra, súper viejo, hoy en día, es la primera vez, que se llena de flores, por eso, digamos que casi todas las ramas, tienen una flor, casi todas están creciendo, no llegamos, pero más o menos, se ve que está lleno de flores, y me gustó, porque digamos, está lleno de flores, y todavía no tiene las hojas, entonces, me pareció que estaba bueno mostrarlo, todo el trabajo en madera, fue hecho, esto es un árbol, esto es lo que tiene la magia de bonsai, esto es un árbol, que parece recontra, súper viejo, y no lo es, el trabajo hecho con la madera, está hecho a propósito, como para que parezca un árbol viejo, y bueno, creo que parece un árbol viejo, bueno, está más podrido, como no me hablante, diría, ¿no? como podría ser hacer, todo el tiempo, todo el tiempo, el trabajo que se hace, en esta planta, es un trabajo de, de mantenimiento de la madera, porque es una producción de las hojas, que es relativamente sencillo, pero la madera, si lleva su tiempo, mantenerla en su lugar, así que, bueno, es una planta, que quiero mucho, también, la sienta sobre Caruso, que está volando, en el lugar, y bueno, eso, la verdad que me gustaba eso, me gustaba mostrarlo, con flores, que no es tan sencillo, demostrar, cambio, y cambiamos, y volvemos, con el equipo de transferencia, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo también, yo soy, casi que puedo, comenzar, ahora también, esta también es otra planta recolectada, el asa rebundo, es una planta recolectada, de, como se llama, de la calle, así que de una vereda, en realidad, esa la recolectamos, de un campo, atrás de donde vivimos, acá, bueno, esta es un poco pendiente, me parece, ¿se ve? como ahí, ¿se ve? Sí. Bueno, la Fletoramia Índica, también una planta que yo, quiero mucho, logró conseguir un premio, como mejor planta de flores y frutos, en Latinoamérica, yo la, esta planta en particular, yo la, la llamo, como si fuese mi, mi planta escuela, yo aprendí, con esta planta, todos los errores, y todos los aciertos posibles, fueron con esto, ahora tiene una nueva estructura, está empezando a dotar, por otros lados, la verdad que si tenía, si me tocaba, hacer mi exposición, qué sé yo, cuatro horas más adelante, o diez horas más adelante, por ahí se empezaba a tener hoja, porque acá dentro de, de la iglesia clandestina, empezó a mejorar, las condiciones, empezó a lograr. Planta recolectada también, tiene un encanto en particular, la persona que la tenía, le guiaba la casa, a una señora que estudiaba, una chica que estudiaba medicina, y la dueña suponía, de que la mujer, que alquilaba la medicina, le tiraba sangre, porque hacía brujería, y un día, trampa por todo, y yo un día, me traje tronquitos al medio, solamente me traje esto, con la base está hecho, la planta sufrió, como, seis o siete, modificaciones, de diseño, la estructura ya está armada, recién ahora, le acabo de sacar, toda la ramificación fina, otra vez, para empezar con una ramificación fina, en un lugar particular, y bueno, estarán, en pensamiento, qué hacer con esta rama, que tengo muchas ganas de sacarla, es la rama más vieja, pero me gustan mucho, la maceta, es una maceta muy vieja, que me traje, de todos los viajes, y esta planta, cuando se usan de flores, es un estricto, porque aparte, en la técnica que manejamos nosotros, la hacemos florecer muy cerca, del tronco, en vez de, como hacen las gertronias, de florecer muy lejos, el popular urbadori, el urbadori, re tranquilo, llegando a la mitad, estamos por llegar a la mitad, puedo ir un poco más despacio, si quieren, no se cuesta, falta 15 minutos, vamos a ponerlo, un poquito más, es más, si hacen un poco de fuerza, y tiran al listo, brota, 5 minutos, 5 minutos, brota, las mostramos al final, y estas plantas, la mayoría de las plantas, que a mi me gustan mucho, son plantas, que tienen que ver con que, a mi me gusta, todo eso, digamos, de transformación de la planta, cuando empieza a cambiar el tiempo, y esta es una planta, que acá, por ejemplo, que vivieron mira al sur, que le agarra un fercor, el invierno, que se pone, todas las hojas, se ponen rojas, y amarillas, y naranjas, y la verdad, que cuando más me gusta, la verdad, que me gusta más cuando, que está otoñando, que cuando, cuando está con flores, así que bueno, cambio, cambio, por favor, me pongo acá adelante, para que nadie, que nadie pueda ver, mirame, mirame como estoy, no puedo decir nada, ahora viene el equipo, de técnica, técnica, nosotros somos una super mega producción, seguimos, ahí estamos, tú, esta, esta, esta en realidad, la estoy poniendo, porque es un trabajo, que vengo haciendo, no hace muchos años, y, no hace, la verdad que no hace muchos años, y, el otro día, hice un trabajo, de otra vez, de refinamiento, y, de, de, de un trabajo, de estructura, también se están rotando, por todos lados, el trabajo que hice el otro día, tenía que ver con eso, con, con, una, una poda, para, para incentivar, el, la brotación nueva, de, de la primavera, esta es una pitanga, esta planta, me la regalaron, de, me la regalaron el tronco, y esta rama, está por acá, el tronco y esta rama, y esta rama, está por acá, eh, viene desde Misiones, Víctor, que preguntó, Víctor, si al recolectar en Córdoba, el algarro, también dejó marcada la caída, ¿qué caída? del dólar, te dejó marcada la caída, el dólar no cae, no, supongo que habrá sido, la caída del brazo, no, desconozco, desconozco, Víctor, 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 ¿se ojo humor, ojo genio? no, Víctor, no, desconozco, eh, esta planta, me la regaló, Alan Kiflo, de Misiones, una de las veces, que vino a hacerla, fuera acá, me gustó, me valía, lo que me gustó, de esto, toda la magnificación está hecha acá, y cada vez, cada vez me gusta más, la verdad que, cada vez me gusta más, la planta no me gusta, porque no tenía pensado hacer esto, y esto es cuando yo hablo de negociar todo el tiempo, está buenísimo, porque, se destajara la corte, ese tema, está buenísimo por todos lados, así que me gusta mucho, y bueno, nada, es un poco también, esta planta marca un poco la evolución, de mi trabajo, de la estructura, a esa estructura, tan compactada, de juníperos y pinos europeos, hasta una cosa un poco más abierta, y un poco más artística, eh, a esto un poco más, pregunta, sí, no sé si no sé qué más me gusta, pregunta de Gonzalo Salas, cuando fuiste a Perú, hay alguna especie, que encontraste en particular, que te haya llamado la atención, sí, sí, tienen varias especies, que están re buenas, no me acuerdo los nombres justos, pero sí, tienen trabajé, ¿qué me decía? Tienen dos moches, por ejemplo, tiene un moche que se llama moche costeño, y otro que es el moche de montaña, creo que se llama así, los dos con características super particulares, pero después trabajé otro, que tiene unas espinas, que es, la forma del nombre, que me mató, que me encantó, tiene un montón de especies re buenas en Perú, donde viviría, hay que trabajar con la salud pública, cambia, vamos, y vamos, y ya también hay cinco, ¿qué tiempo es? Dicen, los ayudantes parecen los susanos post-maskris, son susanos, son susanos, y este, y este es una bola extra, yo sé que eran cinco plantas cada uno, perdón, si me excedo, pero, pero me pidieron que haga esto, entonces, esta vamos a hacer, con esta vamos a hacer, este es un, se ve bien ahí, de acá se ve perfecto, Nacho, Pedro dice que hay una maceta que no se ve en el plano, pero no sé a cuál se refería, fue así, bueno, Nacho algún día puede estirar buena onda, estaría bueno, que no todo sea en crítico, es gracioso, porque el otro día escribiste algo, que habría que dejar de criticar, y ponerle onda, todo bien, este es un olmo, este es un olmo, que me encanta mucho, es un olmo de hoja de arroz, que está muy bueno, y que nada, me gustó mucho, también, y como este me gustó mucho, quería cerrar con él, entonces lo ponemos acá adelante, y me fui, y nos vamos con actitud, y, y a la tarde, voy a tener el honor de poder cerrar esta exposición, la idea es cerrarla de una manera como la exposición se merece, así que, de verdad, quiero, estoy preparando tal vez, una super colección de cinco plantas, para la sede de la tarde, así que disfruten de todos los demás, todos son super artistas, todos son super maestros, y hasta ahora está viniendo muy bien, menos los que me tienen bloqueado, no los puedo ver, pero los otros están buenísimos, así que quería, que sigamos con lo mismo, bueno, actitud, bueno, actitud, buena gente, bueno, y acá seguimos el evento, Bonsa de la Pacha, acá va a estar Sergio, la verdad, 11 puntos, muy buenas plantas, me gustó, la dinámica, siempre le ponen ese humor, tan campeona, me copa, es muy llevadero, y además tienen hermosos trabajos, bueno, y ahora nos vamos para Córdoba, nos vamos con el amigo Guille Sempe, Sempe, perdón, que arranca ahora, así que Guille, sé que le pusiste mucho esmero, así que, toda la suerte para allá, para Córdoba, y bueno, a continuar con el evento, va bárbaro, loco, gracias a todos. Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy Guille Sempe, estoy muy contento de participar, en esta primera, suerte de exposición virtual, así que bueno, agradezco muchísimo a Nico Dalton, por la oportunidad, voy a aprovechar mi tiempo, para bueno, mostrarles algo, de lo que hago acá, en mi pequeña finca, yo soy del sur, de la provincia de Córdoba, muy cerquita, de la ciudad de Río Cuarto, y bueno, no soy maestro, no tengo un estudio, no tengo una escuela de bonsai, pero bueno, por eso mismo, agradezco a Nico, por la oportunidad, pero bueno, les voy a mostrar un poco, el trabajo que hacemos, cronómetro en mano, vamos a aprovechar el tiempo, les voy a contar básicamente, cómo voy a plantear, mi exposición, ¿sí? Voy a mostrar mis árboles, pero también, voy a plantearles, cómo fue la génesis, de estos árboles, ¿ok? Bien, vamos, arrancamos, ponete por allá, Sofía, si se ve en perspectiva, el Olmo, ¿se ve bien el Olmo ahí? Perfecto, bueno, me dicen, si se ve bien, si se escucha bien, voy a tratar de elevar un poco más la voz, para que lo puedan ver, bueno, hoy es 21 de septiembre, ¿no? Hoy es el primer día de la primavera, resulta ser que bueno, que acá en el sur de Córdoba, la primavera, empieza un poquito más tarde, ¿sí? por lo que algunos de los ejemplares, para que no lleguen tan pelados, los tuve que llevar a un invernadero, para potenciarlos un poco más, lo que están viendo acá, es un Olmo, se darán cuenta algunos, este Olmo, lo vengo trabajando, de hace aproximadamente unos, y hace seis años, que estoy acá en la finca, debe hacer unos cinco años, aproximadamente, ¿sí? Me encantan los caducos, debo reconocerlos, son, tal vez de mis favoritos, los caducos, por diferentes motivos, porque bueno, porque tengo la ventaja, de vivir en un lugar, donde tengo cuatro estaciones, más que bien definidas, donde el invierno, es invierno, y es heavy, donde el otoño, y la primavera, son, espectaculares, y donde el verano, depende del año, a veces, pica el sol, pero a veces, es bastante benévola, ustedes dirán, ¿por qué arranqué con este? y al lado, digamos, tenemos, ¿se ve ahí Sofía? Sofía, mi hija, es la camarógrafa, directora, todo a la misma vez, esto que tenemos acá, es un siempre verde, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver, un olmo con un siempre verde? Bueno, después les voy a decir, cuál es la comunión, que hay entre estos dos ejemplos, vamos por este, como les decía, bueno, en esta época del año, no los tenemos, generalmente, con follaje, me encantó la idea, de participar, cuando dije que sí, después me acordé, que bueno, que cómo hacemos, cómo hacemos, porque los árboles, sobre todo los caducos, están totalmente pelados, hicimos una pequeña trampa, los llevamos al invernadero, para generarles, una primavera adelantada, tengan en cuenta, que el lunes pasado, tuvimos 5 grados bajo cero, o sea, el frío, se sintió, no, no se llenó de hojas, como me hubiese gustado mostrarlo, les soy honesto, a mí me hubiese gustado mostrarlos, en el esplendor, de su follaje, pero, pero, se portó muy bien, y les voy a decir, por qué, porque todo esto, que están viendo acá ustedes, son las semillas, y les digo una cosa, nunca, nunca había semillado tan bien, la verdad, me parece que se puso, el uniforme de gala, no, para, permitíme, voy a arrimar un poquito, el teléfono hija, a ver, miren, le vamos a poner, el fondo negro, para darle más amplitud, les cuento, traté de hacerlo acá afuera, porque, por la cuestión, de que me gusta, la luz natural, si, me gusta cómo quedan los árboles, ahí viene mi asistente, que no la van a ver, porque está, ¿está? sí, ya está, dale, ponete, disculpen, parece que se había cortado, seguimos acá, bueno, ahí lo tienen, miren, me da la sensación, de un patriarca, es un bonsai joven, como les digo, es un bonsai joven, que me gusta hacer a mí, sobre todo en los caducos, me gusta hacer lo que muchos llaman, una primera rama, yo la suelo hacer muy larga, no me pregunten por qué, tengo esa mania, me gusta esa cuestión de, de esta sensación de, de estiramiento, ¿no? del ejemplar, me gusta y lo disfruto mucho, muchos me dicen, mirá flaco, si le cortaras esa punta, quedaría mucho más lindo, tal vez, pero algo me dice que, la tengo que respetar, y me gusta, les voy a mostrar acá, ya que estamos, miren, la flor, muchos, un chico de México, ayer me decía, los olmos florecen, como diciendo, ¿qué fumaste flaco? si, los olmos hacen una flor, una flor muy efímera, que después se transforma en esto, esto que están viendo, es una hojuela, que en el centro tiene la semilla, miren, vamos un poquito más acá arriba, ¿saben cómo se llama esta hojuela? se llaman, sámaras, viene a ser el fruto del olmo, como les decía, al estar en el sur de Córdoba, ¿sí? ¿por qué les muestro estos dos? ¿por qué estos dos están juntos? porque estos dos, ¿sí? el génesis de estos dos, fue, el llamadori, cuando uno dice la palabra llamadori, a mucha gente, se le pone los pelos de punta, listo hijita, correte, ahora me voy a poner yo allá, y voy a hablar, qué tema tan complicado el llamadori, pero bueno, el llamadori nos da esto gente, miren, nos da troncos verdaderamente, movimientos en los troncos, que muy difícilmente nosotros los podamos hacer, estos dos, ya sea el patriarca este, o este pequeño gigante, los dos son llamadores, recién se había cortado, espero que se den cuenta, yo como les contaba, es difícil el tema llamadori, porque hay gente que está a favor, y hay gente que está en contra, hay gente que verdaderamente es difícil, yo trato de ser ecléctico, con el tema llamadori, porque llamadori, negar que es una gran herramienta, para el cultivo de bonsai, es ser necio, indudablemente, el llamadori nos da esto, como les digo, nos da movimientos en los troncos, en relativamente poco tiempo, tenemos árboles, tenemos bonsai ya medianamente formaditos, entonces está bueno eso, pero bueno, creo que como les digo, yo trato de ser ecléctico, en qué sentido, en que yo no estoy en contra del llamadori, como les saben, yo estoy en la provincia de Córdoba, nosotros tenemos una emergencia forestal, hemos perdido el 90% del bosque nativo, así como escucharon, 90% del bosque nativo, espinillos, caldenes, manzanos del campo, hemos perdido el 90%, ¿qué culpa tienen los bonsaiistas? Ninguna, no estoy culpando a los cultivadores y a los demás, lo que estoy diciendo, que por diferentes motivos, porque se extendió la frontera agrícola, porque los emprendimientos urbanos, porque se reemplazó el bosque nativo, por un bosque foráneo, para la producción de madera, sea como sea, se ha perdido, entonces, si vamos nosotros, y sacamos, y colaboramos a la deforestación de ese bosque nativo, no sumamos nada, pero como les digo, vivimos en una zona muy ventosa, entonces todas estas ámaras que ustedes ven acá, se desparraman por absolutamente todos los lados, el viento para nosotros es un dolor de cabeza enorme, o puede ser una virtud, puede ser vida, vení hija, miren si no es vida, miren también lo que el viento nos trae, vaya a saber de dónde, pero miren lo que el viento nos trae, sigamos por acá, volvamos a, entonces, como para cerrar el tema llamador y responsabilidad, no está bueno que venga gente, y se lleve 100 árboles nativos, no está bueno, no suma para nada, ojo cuando, cuando formemos ligustrus, este es el ligustrus lucidum, a los amantes de los nombres científicos, ligustrus lucidum, es hermoso, vamos a tener dos problemas, la hoja, que hace una hoja muy grande, y vamos a tener otro problema, que lo tienen muchos, es que caen en la tentación del seto, no al seto, no al seto, no hagamos setos, cuando estamos haciendo bonsai, no estamos haciendo setos, tenemos que aprender a dejar espacios, miren, tenemos que aprender a respetar los espacios, porque si no hacemos setos, yo lo que veo mucha gente, tijeretea, 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 y no está bueno, otra cuestión que me gusta, del llamadori sustentable, porque como les digo, estas especies son invasoras, el olmo está considerado plaga, al igual que el siempre verde, es una lástima recorrer los cerros, que tenemos acá cerquita, y ver más siempre verde, que manzanos del campo, o que espinillos, entonces, y son buenísimos para el bonsai, entonces gente, ya que vamos a hacer llamadori, hagámoslo de manera sustentable, apuntemos a estos, un tema, este shari que ven acá, reténganlo en su memoria, si, miren acá, estos estaban en una barranca, yo lo corté, miren el labio de cicatrización, recuerden esto, si, lo lindo también, lo lindo también de ser las salidas al campo, miren, kusamono natural, miren, bueno, esto sería, uno de los caminos, llamadori, vamos para acá, este muchos lo conocen, porque, me olvidé de decir algo, yo tengo un canal de YouTube, muchos, mucha gente lo ve, está bueno eso, les agradezco, no soy maestro, como dije antes, no pretendo enseñar nada a nadie, sencillamente lo que yo hago, subo a esa plataforma, el trabajo que yo les hago a mis árboles, hay muchos videos, sobre este, mamut, les voy a contar rápidamente la historia, bueno, ya saben, es un nacer palmatum, yo estaba, en una época, de mis años de bonsaista, le daba importancia solamente estos tamaños, este árbol tiene 80 centímetros, el olmo aquel, tiene 70, o sea que si los clasificamos de acuerdo al tamaño, diríamos que estamos con un chumono, para que más o menos tomen dimensión, por eso también, me pongo al lado, hay muchos amigos, que yo subo fotos siempre con mis árboles al lado, y me dicen, sos un careta, por qué subís con los árboles, pero en realidad lo hago, para que se dimensione el tamaño, simplemente esto, cuál es el tema de este árbol, bueno, era un árbol de vivero, todos los que les voy a mostrar, hasta un determinado punto, son árboles de vivero, bueno, me salió caro, porque no es fácil acá conseguir troncos tan grandes, el tronco verdaderamente, una mierda, así como les digo, una mierda, pero bueno, era el único, tenía esa necesidad de desarrollar, un hacer palmato, un grande de este tamaño, entonces, bueno, lo traje a casa, lo saqué del terrón, está todo bien en el video, sí, bien, lo saqué del terrón, la tierra que ya sabemos que hay en los viveros, es una mierda, sorpresa, no tenía raíces, así como les digo, no tenía raíces, una sola raíz tenía, la verdad, una amargura, pensé que me habían estafado, no podía ir a devolvérselo, o sea, me iba a decir, pero mira lo que hiciste, me lo reventaste, o sea, que dije, bueno, no me queda otra que cultivarlo, ese mismo año, eso lo hice a finales de invierno, ese mismo año, está básico, es una máquina de dar satisfacciones, es una máquina de satisfacciones, tengo que confesar algo, el clima cordobés, a los sácer les viene muy bien, mucha gente reniega, mucha gente me dice, podemos enfocar este, para que vean que, no solo lo grande, sino que también, déjame que lo, a ver, ahí lo vemos, si, miren, me encanta, me encanta, entonces, también es de vivero este, entonces, un poquito más atrás para aquí, ¿cuál es el paradigma? dirán ustedes, estamos con árboles de vivero, es muy normal, que en un vivero, encontremos troncos de mierda, que no encontremos troncos con movimientos, troncos con carácter, entonces, en estos casos, ¿qué hago yo? en estos casos, ya que no puedo corregir el tronco, o sea que no lo puedo modificar, ¿en qué pongo todas las fichas? en el follaje, en las copas, en las hojas, ¿sí? me gusta dar esta cuestión frondosa, ¿por qué? porque al espectador, ya no le va a llamar la atención, el tronco, obviamente, a un maestro avesado, me va a decir, está muy lindo, pero el tronco es una mierda, eso no lo vamos a corregir nunca, ¿sí? pero la mayoría de la gente que lo ve, le impacta, digamos, esta cuestión de las copas, ni le cuento la coloración, que hacen en otoño mis acercos, ¿sí? ni les cuento, uno va cambiando, a mí ya, este tipo de árbol no me gusta, por el contrario, me está gustando, cada vez más chicos, ¿no? pero este, no te pongas celoso, no te pongas celoso, con lo que voy a decir, sabes que estás, siempre vas a estar a cabo, pero a mí me gusta más esto, debe ser porque estoy más maduro, no sé, debe ser porque veo el bonsai de otra forma, volvemos acá, recuerden cuando les dije, que me gusta las primeras, o lo que muchos llaman primer rama larga, bueno, miren, todos me dicen, toma un poquito de distancia para allá, todos me dicen, si sacas eso, acá va a quedar mucho mejor, y tienen razón, el olmo, no lo negocio, pero este, hay grandes probabilidades, de que a futuro, ampute esa rama, grandes probabilidades, ¿sí? después me dicen muchos que reniegan, que la hoja se les quema, que porque son árboles de la sombra, afirmación totalmente desacerta, me dicen que hacen trenudos largos, porque no tienen buena luz, y recuerden, no hagamos cetos, fíjense algo, ¿qué hay que hacerle a los acer palmatum, para mantener la salud? hay que hacerle canales de ventilación, no sé si ese es el término, yo les llamo así, miren, parece una copa frondosa cerrada, pero miren, no lo es, miren, ven, eso que yo le hago así, que le limpio determinadas zonas, regiones, ven, miren, ven, sí, miren, esos son canales de ventilación, necesitan buena ventilación, me he dado cuenta, yo todo lo que les digo, es a través de mi práctica, o sea, yo no les estoy diciendo nada que me contaron, yo les estoy diciendo, todo lo que yo pongo en práctica en mis árboles, lo mismo en mi canal, hay gente que por ahí no le gusta lo que yo hago en YouTube, y hay gente que bueno, le puede ser útil, me parece que se trata de eso, de usar la libertad, vivimos en un país libre, y bueno, usemos la libertad, es nuestra, entonces, como les decía, es importante esto, es importante darle aire, es importante el sol, aunque no lo crean, gran parte del año, los tengo en zonas, donde les da el sol a la mañana, acá en la finca, obviamente, en verano lo pongo, lo pongo en este lugar, en verano, ¿sí? porque el sol se pone un poco más bravo, pero fíjense la salud, son árboles que tienen una gran capacidad de respuesta, no se pierdan de cultivarlos, aprendan, aprendan a entenderlos, sobre todo, porque los árboles nos hablan, los árboles nos exigen, estemos atentos a eso, si nosotros le damos lo que ellos nos piden, los hacer, vamos a tener resultados extraordinarios, vamos por acá, ¿cómo vamos con el tiempo? Esperen, esperen que voy a buscar, bien, vamos bien con el tiempo, ¿cómo se ve? ¿se ve bien hija? Bien. ¿me putean? ¿no? No, te está poniendo, Leonardo Mateo Augusto, puso jaja, qué personaje, muy simpático, eh, la puta madre, me cago, me cago, y soy simpático, me cago trabajando, y les gusta que sea simpático, por favor, bueno amigos, miren, un poquito más de perspectiva, guarda atrás con eso, ¿qué tenemos acá? Tenemos un junio, ¿sí? ¿qué variedad es este junio? Es el, Blue Danu, no es muy conocido, no es muy conocido, ¿cuál es la particularidad de, de este junípero? O mejor dicho, ¿qué fue, qué tiene de distinto del resto, que a mí me hizo cultivarlo, ¿sí? Tengo varias, tengo muchas variedades, pero tengo un apego muy especial por esto, ¿por qué? Más allá de que son, durísimos, y se bancan todo, son, tienen algo que a mí me fascina, cambian de color, son medios camaleónicos, ¿sí? En invierno, si se puede ver un poquitito, permíteme, a ver, no toquemos nada, vemos que, notan, hay una diferencia, un tono más azulado, y un tono más verde, bueno, ese tono azulado, es el rezago del invierno, ¿sí? Camarógrafa, por favor, no, no, no me pestañe, porque la voy a despedir acá, adelante, todo el mundo, la voy a despedir, y notamos que, a medida que el sol, que la primavera, y demás, empieza a avanzar, ¿sí? se empieza a poner verde, o sea, que juega, el frío lo pone, en un tono azul, cual si fuese un cedro azul, cual si fuese un cedro atlas, como para que se den una idea, y en verano, con el sol, con la temperatura más cálida, se pone verde, entonces está bueno, porque eso, me corta un poco, por ahí el aburrimiento, ¿sí? Acá vemos, los más avesados, cuando lo arrime, se habrán dado cuenta, que acá hay un shari, enorme, ¿ven? ¿se ve ahí hija? Bueno, entenderán, que cuando, era un árbol de vivero, ¿sí? Gran parte del árbol, iba para allá, esta era la rama más baja, entonces, ¿qué hice? Saqué esa rama, o sea, que me quedé con el 15% del árbol, y empecé a mover el tronco, le empecé a dar movimiento al tronco, ¿sí? Buscando, ¿qué? Buscando un mollogui, estaba buscando un mollogui, me costó muchísimo, porque es muy flexible, comparado con otros, así que estuve cerca de tres años, tratando de mantener esta, forma, el problema era que no le encontraba sentido, a qué movimiento le iba a hacer a las ramas, a mí, generalmente, en los juníperos, me gusta mucho dramatismo, en las ramas, me gusta, no me guío tanto por la primera rama, no, me gusta, no sé, me gusta ver el ejemplar, y ver qué sale, y a mí no me salía nada, y viendo un día, no tenía como, estaba, no sé, me faltaba mi esperación, un día, viendo una exhibición, de monje Shaolin, qué profundo el tipo, un monje Shaolin, pero en serio, postra, un día viendo una exhibición, de monje Shaolin, bueno, eran unas coreografías, con espadas, con lanzas, qué sé yo, y viene uno, que su coreografía, la basó, con un pedazo de seda, con una tela de seda, era, era muy particular, porque hacía unos movimientos marciales, y ver esa seda, así, no, con esa, haciendo ese zigzag, giraba mucho sobre su eje, no, y eso dije, por qué no hacer una cosa así, y miren, traté de replicar esos movimientos, porque si se fijan todas las ramas, ven, entienden lo que, entienden el punto, si, ahí va, miren, ven, este toma un poquito más arriba, este va así, y hace la caída, y como que continúa, como que, como que es un ciclo, así como, y bueno, y ahí es un poco la idea, del junípero, también digamos, que es un árbol de vivero, hay otro tema, con los que tengo yo, con las coníferas, yo cuando voy a la montaña, acá cerquita, cuando voy al campo, veo los juníperos, los pinos y demás, nosotros acá tenemos nieve, pero no es una nieve, que va a aplastar un juní, pero tenemos nevaditas suaves, entonces, los árboles son tremendamente sanos, y uno cuando modela, lo hace a imagen y semejanza, de lo que ve, no cabe la menor duda, y es por eso, que a mí las maderas muertas, la verdad, no me gustan, tengo más que un shari, más que un yin, no van a ver en mis árboles, no, no, no es lo que me gusta, y para terminar, con los de vivero, para que vean que, miren, ¿se ve ahí hija? esto es lo que me está gustando, y mucho, y cada vez más, este que ven acá, es un Chamancy Paris, Piscifera, Boulevard, no tenés nombre, Chamancy Paris, Piscifera, Boulevard, yo lo tenía por otro nombre, yo en realidad lo había comprado, me habían dicho que era un Elgudi, y el amigo Gabo, el amigo Gabo de Chile, un saludo para toda la gente de Chile, para todos, todos, todos mis amigos de Chile, de Bonsai, de Neo Bonsai, no voy a dar nombres, bueno, me lo nombré a Gabo, fue el que me avivó, me corrigió, me dijo que bueno, que este era el Chamancy Paris, Piscifera Boulevard, la gente de Chile, un gran trabajo está haciendo, Pulevar es arriba para ellos, me gusta mucho lo que hacen, saben que los respeto, así que bueno, todo arriba, y toda la banda de San Luis, mis hermanos, a mis hermanos de San Luis, bueno, acá tenemos que jugar un poco, cada vez que trabajamos un árbol, tenemos que investigar un poco, en un portal ruso, encontré que, aparentemente es un híbrido, pero también en otros lugares, encontré que bueno, que es oriundo de Canadá, y que era muy adepto a los suelos arenosos, así que fui al río Cuarto, que lo tengo acá, a un kilómetro y medio, con mi tamiz, empecé a tamizar, traje arena, un granulado fino, y lo puse ahí, la verdad, un resultado extraordinario, por eso le digo, a veces, investiguen un poco el árbol, y traten de replicar esos sustratos, donde él se siente cómodo, bueno, acá me tapo así, haciéndome el misterioso, bueno, por último, o sea, vamos a mostrar, tal vez la manera más noble de hacer bonsai, la manera menos gustada, la manera más odiada, ¿sí? ¿cuál es esa manera? La manera es el bonsai millo, ¿qué es el bonsai millo? Es el bonsai a partir de una semilla, muchos dirán, ay, qué pícaro, casi todos los árboles vienen de una semilla, no, pero no pasa por, no pasa porque voy al vivero de Juan, Juan tenía 10, 10 pino, 9 fueron a una quinta, y uno lo hice bonsai, no, no pasa por ese lado, pasa por un compromiso, ¿no? Pasa por una comunión que vamos a tener, es básicamente, ¿cómo lo explicó? Es poner una semilla en la mano, ¿no? Mirar así, y jugar un poco a Hamlet de Shakespeare, ¿no? Be or not to be, that is the question, o decir, más que ser o no ser, esa es la cuestión, sería como, como cuando dijo el general San Martín, serás lo que debas ser, o no serás nada, mirá vos, de Shakespeare, de San Martín, bro, ponemos una semilla en la mano, tomamos una semilla, y decimos, serás un gran bonsai, o no serás nada, y en ese ser o no ser, yo voy a estar a tu lado, o sea que verdaderamente, hay un compromiso, les voy a mostrar acá, me quedan cinco minutos, les voy a mostrar acá, esperen que esto, este es mi pino negro de semilla, mi pino negro millo, ya estamos en la etapa primaveral, donde como pueden ver, miren, las yemas ya se están hinchando, las velas, las yemas se están transformando en velas, entonces es etapa de Midori Sumi, otro punto de vista, cuestionado del bonsai, que es el Midori Sumi, es el pellizco de las yemas, hay gente que dice, eso no sirve, es mentira, lejos de hacer el Midori Sumi, yo lo potencio, yo dejo que las velas crezcan, y bueno, y los cortamos, pero fíjense toda la ramificación que tiene, este árbol tiene cerca de diez años ya, o sea que tampoco es que tenés que esperar una vida, para tener un árbol de semilla bonsai, este árbol, como les digo, yo les practico todas las técnicas, de los pinos negros, y la verdad es fabuloso, practiquenle las técnicas, porque en definitiva, ¿qué estamos haciendo con cada una de esas? estamos controlando la energía, no solo que la controlamos, sino que la redistribuimos, hay muchos que dicen, eso no sirve, eso es mentira, no, no, yo lo hago, lo practico, y acá está el resultado, después por supuesto, en cuanto al Midori Sumi, hay gente que lo obvia, dice, no, el pellizco no, yo lejos de pellizcarla, dejo que se potencie, y después le practico el mequiri, yo lo hice de las dos formas, y tengo un mejor resultado así, lo toman o lo dejan, ¿sí? otro bonsai millo, otro que lo tengo de semilla, otro que le dije, serás lo que deba ser, o no serás nada, ahí se ve, sí, ¿saben qué es esto? este es un tala, miren está, bueno está recién brotando, ¿podemos tomar ahí los frutos? no, bueno, no importa, confíen en lo que le digo, están saliendo, los que van a ser frutos, ¿sí? este pequeño tala, lo tengo de semilla, ¿sí? muchos le dicen, Celtis tala, está mal, no se llama Celtis tala, uno de sus nombres comunes es tala, el nombre científico es Celtis, en René Vergiana, ese es el nombre científico del tala, otra afirmación desacertada del tala, que es un árbol nativo argentino y demás, no, es un árbol nativo americano, porque lo encontramos desde la meseta central de Estados Unidos, hasta la región central de Argentina, así que es amplio, es muy amplio, y tengan en cuenta que es tan amplio que los Sioux, en América del Norte, le dieron uso a su madera, a sus frutos, a su corteza, y nuestros Pampa también, así que ahí tienen la prueba de que bueno, de que es nuestro, por último, les dije que, ustedes se acuerdan cuando empecé hablando del Olmo, les dije, tengan en la retina ese Shari, bueno, ese Shari, este que ven acá, ¿sí? bueno, yo ampute esa rama, y cuando estaba a punto de tirarla, en aquellos años, dije, recordé que un amigo mío, había hecho por esta, en realidad quiso hacer un vivero, un pequeño vivero, y ¿qué pasó? le brotaron, usó troncos de Olmo, y le brotaron los Olmos, entonces dije, voy a hacer una estaca, y acá la tienen, ¿sí? fíjense, este no entró en el vivero, como verán, los que entraron en el vivero, fue el Olmo, los hacer Palmatu, por eso se los ve tan potenciado, este no, este lo dejamos, y fíjense, recién está hinchando yémitas, por eso sería bueno replicarlo, un poco, a esta experiencia, en otra etapa, un poquito más avanzada, pero bueno, le damos para arriba, en definitiva, lo pongo por acá, acá con el más, en definitiva, amigos, ya sea que lo hagan, de llamadori, ¿sí? teniendo conciencia, como les digo, siendo responsables, ya sea que, no pueden hacer llamadori, porque viven en la capital federal, que tengan que usar, árboles del vivero, ya sea que se sientan, así que estén en posición zen, y digan, yo voy a hacer bonsai mi yo, ¿sí? o ya sea por estaca, o sea por acodo aéreo, tengo algunos de acodo aéreo, no estaban como para mostrarlos, yo creo que, yo, yo, yo mucha gente le pregunto, ¿por qué haces bonsai? ¿por qué haces bonsai? y no juntás, estampillas, por ejemplo, ¿sí? yo lo que creo es que, lo importante de esto, no es tener estos árboles así ya listos, o bastante avanzados, lo importante, yo, yo disfruto de esto, ¿cómo que no? yo lo disfruto, pero ¿saben lo que más se disfruta? el camino que recorrimos juntos, para llegar a esto, es básicamente eso, lo que quiero decirles, ¿sí? no se queden con que el llamadori es lo mejor, no, mejor de vivero, no, porque yo soy ecologista, no, no importa, busquen el equilibrio, si busquemos el equilibrio de las cosas, lo importante es el disfrute, no es el camino para llevar un bonsai, sino es el recorrido que hacemos junto con los diferentes árboles, esa, esa es la verdad, si vos, cuando te preguntas, ¿por qué haces bonsai? decís, y bueno, yo lo hago porque quiero decorar, yo lo hago porque me gusta, para que la gente vea que soy un tipo cool, que hago cosas exóticas, así otra cosa, o comprarlo hechos a los que venden, ¿sí? así que amigos, bueno, voy terminando porque ya creo que me estoy excediendo en el tiempo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad, vuelvo a repetir, no soy maestro, tengo tal vez una manera muy particular de ver el bonsai, lo disfruto, disfruto el recorrido que hago con cada uno de estos, le pongo mucha pasión, así que, si quieren ver más de lo que hago, en YouTube, Guille bonsai, Guille bonsai, bien dicho, en YouTube, bueno, ahí me pueden encontrar, así que bueno, un saludo para todos los suscriptores del canal, para toda la gente que ve mis videos, así que amigos, bueno, muchas gracias Nico, la verdad, espero que haya salido bien, más allá de que se cortó el video, y bueno, mucha suerte para los que vienen después, y bueno, gracias por tenerme en cuenta, nos vemos amigos, Buenas gente, bueno, decimos que el evento, recuerden por favor, los 30 minutos, Guille, espero que estés cortando en este preciso momento, acuérdense que perjudican a los que siguen atrás, igual, gracias por el aporte, muy muy bueno, bueno, ahora vamos a continuar, cuando ellos crean conveniente, si quieren esperar, a que termine Guille, supongo que en este momento está terminando, y si no, porque ya es su tiempo, a Javier Maure, y Alejandro Sartori, dos que con mucha ansiedad, estoy esperando a ver, realmente sé que tienen mucho, mucho, mucho potencial ahí, así que, quiero ver, abrazo, y, sigamos disfrutando del evento, hasta luego, hasta luego, hasta luego, y en este primer módulo, queremos resaltar y mostrar, trabajos de los alumnos, que es el resultado del trabajo que está sacado en las cuecas, que es el resultado del trabajo que está sacado en las cuecas, un lindo trabajo, ya lleva unos, 6, 7 años de trabajo, no sé si un poquito más, si, más o menos, 7 años, este año, este año, va por la maceta definitiva, va a cambiarlo de maceta, algo un poquito más chiquito, pero bueno, teníamos ganas de mostrarlo, porque es un material habitual, que se consigue en vivero, y Damián, con el paso del tiempo, empezó a lograr densificarlo, todo brotación adulta, la verdad que es un muy bonito trabajo, con el árbol. Muy buena salud tiene el árbol, muy bien cultivado, y resaltamos, que con un material de vivero, material de inicio, material pobre, se pueden lograr estéticamente, cosas muy agradables, que evocan lindas cosas, bueno, vamos al siguiente, este es un olmo chino, el dueño es Guillermo Kirch, un alumno que trabaja muy bien, siempre muy detallista, vamos a aclarar que la variedad, siempre brota así, amarillo casi blanco, no es déficit de hierro, ni nada, cuando llega al punto máximo del verano, está con un verde muy clarito, y mostrarle la corteza, porque es una corteza distinta, a la que normalmente tienen los olmos, esta planta, él hizo a codo de base, se ve en el nevary, que está surgiendo todo bien denso, y muestra un poco la ramificación desde abajo, por favor, una muy linda ramificación, está logrando, y bueno, al nevary todavía le falta un poquito de madurez, pero se está transformando en un muy lindo gonzay, esta planta originalmente, era una planta de las que vende U, compró un plantín mucho más chico, bueno, se le fue haciendo reemplazo de ápices, creación de todas las ramas nuevas, y esta planta, la llevó hacia atrás, en un momento de sacar ramas, elegir, y hacer una buena distribución de ramas, y empezar a poner secundarias, terciarias, con trabajo minucioso en el tiempo, tiene muy buena conicidad, termina en un ápice finito, bueno, vamos con el otro, ficus nerifolia, la verdad que yo me lo aprendí como nerifolia, nunca me acuerdo el nombre nuevo que le han puesto, los viejos decimos nerifolia, todos lo conocemos como nerifolia, esta planta se empezó hace muchos años, de un gajo, la planta madre de Alejandro Lorini, le dio un gajo a esa planta, y él logró, esta es de Jorge, Jorge Walter Morales, lindo trabajo, una creación de base muy linda, se está poniendo muy bonito, bueno, vamos con el siguiente, un manzano de campo, Rufpecha Pétal, es un autóctono nuestro, este vino de San Luis, es un Yamadori de San Luis, el dueño es Pablo Jirafa Sánchez, un skater profesional, y un gran alumno que tenemos, quiero destacar el tamaño de la hoja, obviamente está recién brotando, pero logra tenerlo con una hoja muy chica, muy bonita, bueno, este lo recolectó en un campo en San Luis, como decíamos, y cuando lo recolectó, era un tronco, con una rama, acá una rama larga, y salía otra acá del costado, cuando hizo el primer trasplante, aquí vaya, entrenamiento, no tenía una sola rama, y realmente le brotó muchísimo, tiene muy buen cultivo, Pablo, hizo selección de ramas, y ahí empezó, el trabajo de alambrado, formación y estructura de ramas, ya lo alambró un par de veces, hace poco le sacó ya del alambre, y ahora, se va a abocar más a todo lo que es el trabajo de densificación de rama. Bueno, y acá pasamos al último de esta tanda, un ficus microcarpa, también de Jorge Morales, este lo comenzó, eran, no recuerdo si eran, tres o cuatro plantines, que se fusionaron en la base, y con la técnica de fusión de plantines, bueno, formando la planta, estamos hablando ya de una planta, de también, sus siete o ocho años de trabajo, sino un poco más. Entonces dijiste que este también es de otro alumno, de Jorge Morales. Sí. Un poco la idea de esta primer parte de la muestra, era comenzar con los trabajos de los alumnos, que la verdad estamos muy contentos, y muy orgullosos, todos trabajan, están trabajando muy bien, y con mucha dedicación, y, y bueno, un poco mostrar, desde plantas de vivero, y amadori, plantas iniciadas de gasco, plantas de vivero comercial, como el junífero, teniendo muy buenos resultados en todos los casos. Y el orgullo nuestro es, demostrar este tipo de trabajo de los alumnos, que este es el resultado del trabajo acá en la escuela. Intensificar todo lo que es, sanidad vegetal, todo lo que es estructura de árbol, diseño, tratamos de trabajar todo con fertilizantes orgánicos, está todo plantado en fusolana, 100% fusolana, y, indudablemente, el resultado que se ve, es que funciona, por lo menos para nosotros. Bueno, 17.30 es nuestro segundo turno, con Alejandro vamos a mostrar plantas nuestras, vamos a estar mostrando unos 5 yamadoris también, y bueno, los esperamos por la tarde, y que siga todo como está viniendo, la verdad está saliendo todo muy bien. Queremos agradecer a Nicolás, nos gustó mucho la idea del proyecto este, de hacer la exposición online, y esperemos que tenga buenos resultados, y que sea el comienzo de muchas más exposiciones. Bueno, nos vemos luego. Gracias gente, nos vemos por la tarde, hasta luego.